Una fecha muy importante donde conmemoramos el fallecimiento, hoy 1 de julio del 74 fallecía Juan Domingo Perón y un 3 de julio del año 33, lo hacía Hipólito Yrigoyen, que en esta sana costumbre que ya tienen ambos partidos, la UCR y el justicialismo aquí en San Rafael, de conmemorar esta fecha tan importante, hacerlo en conjunto, poniendo en valor la política como herramienta de transformación, aquellos líderes que soñaron una Argentina grande como fueron Yrigoyen, Perón, San Martín, Belgrano, justamente abrazaron a la política como una herramienta de transformación. Bueno, el significado se lo tenemos que dar nosotros. Yo recién decía que hay que salir de la nostalgia, estos actos no tienen que ser solamente conmemorativos, sino que tienen que ser inspiradores. Me parece que hoy la democracia tiene deudas muy importantes, que con sus errores y con sus aciertos, en sus momentos históricos Perón y Yrigoyen marcaron un rumbo y hoy necesitamos marcar un rumbo. Yo siempre trato de buscar algún ejemplo, algún caso concreto y hoy recordaba que en 1932 Hipólito Yrigoyen, cuando le ofrecieron un indulto y él estaba preso en la isla Martín García, no solamente lo rechazó, sino que pidió que la justicia independiente lo juzgara. Ese tipo de ejemplos me parece que tenemos que tomar y que nos tienen que iluminar. Tenemos democracia desde 1983, pero la democracia como sistema puede ser un sistema que funcione o que no funcione en virtud de lo que hace la actividad política. Hoy claramente, con más del 40% de los argentinos bajo la línea de pobreza, con las dificultades que hay para conseguir un empleo, una vivienda, con lo que implica la inflación en los bolsillos de los argentinos, me parece que la política ha generado más deudas que contribuciones a la democracia y me parece que por ahí debiera ir el análisis. Gracias. 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 Gracias.